Bueno, lo tenemos a José Luis Amaturo, es el presidente de Camina, la Cámara Argentina de la Industria Metalúrgica en la Argentina. José Luis, ¿cómo va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿qué tal? Buenos días. Bien, José Luis. Gracias por el contacto. Bueno, ¿cómo estás viviendo este momento? Porque nada, el sector metalúrgico, uno de los pulmones productivos de la Argentina, ¿no? Donde evidentemente, capaz que vos lo ves distinto, pero yo no veo una hoja de ruta, ¿no? Para avanzar, para producir, para crecer. Bueno, la verdad, quiero tus comentarios al inicio y realmente nos sentimos así, ¿no? Es verdad, nosotros lo único que sabemos es trabajar y producir, convertir la industria metalúrgica, un pedazo de metal en algo que sirve, desde una chara, un homenaje, una máquina. Es nuestro trabajo y a veces nos sentimos que no estamos acompañados y que el sistema, en realidad, atenta contra nuestro trabajo. Por dos puntos, especialmente. Uno, el impositivo, que realmente nos aplasta. Aumentamos productividad dentro de nuestras empresas, pero una vez que nuestro producto sale al mercado, se encarece. Solamente como ejemplo, un automóvil, el 50% es impuesto. Y así pasa con los demás elementos metalúrgicos. O sea, nos encarece totalmente, además de cargarnos administrativamente en las tareas habituales. Nosotros tenemos que recaudar como agentes de percepción, de atención, etc. Y por otro lado, el otro gran problema que tenemos es el tema laboral. Nosotros hacemos trabajo, como PYME, participamos en el casi 75, 80% del trabajo privado. Y realmente está todo complicado. El sistema laboral es un sistema que atenta contra el trabajo, contra la generación de trabajo. Y los números los dicen. O sea, hace 11 años que el trabajo privado en la Argentina no crece. Somos 6 millones y pico de trabajadores privados. Y no ha crecido en números en más de una década. Esto evidencia que el problema es grave. La población sigue creciendo y no podemos dar trabajo. ¿Y por qué no podemos dar trabajo? Porque hay un sistema laboral que atenta contra el trabajador y contra el empleador. Y no hay forma de ver cambios en ese sentido. Cuando hablo en mi cámara y pregunto a mis socios si están dispuestos a incorporar personal, la mayoría dicen que no. Hace poco salió una encuesta que de cada 20 empleadores, solo uno estaría dispuesto a tomar nuevos trabajadores. Esto no es falta de trabajo, es falta de confianza. Y lo que nos está faltando es confianza. Entonces, el contexto en que estamos es realmente complicado. Por eso es que indudablemente tenemos que buscar un cambio, un cambio total a esto. Pensar de nuevo a la Argentina para que los sectores productivos puedan hacer lo que sabemos hacer, es trabajar, generar divisas, generar riquezas y derramarlas en toda la población. Y que haya mucho trabajo. La Argentina, la única forma que se pueda levantar es con trabajo. Es con laburo. No es a través de inyectar dinero masivamente en el mercado. Es con trabajo. Qué difícil es para ustedes, ¿no? Insisto con esto, el Estado, el gobierno es tu socio, ¿no? Evidentemente, es tu socio en un plan productivo, en un camino de crecimiento. Pero vos te sentás a plantear todo esto que vos estás planteando ante las autoridades que te tienen que escuchar, que tienen que negociar, que tienen que planificar un proyecto. Y no sé si sentís lo mismo, pero yo siento que cada vez que ustedes se sientan, del otro lado hay gente que a ustedes los miran como la patronal salvaje, el empresariado cruel y inhumano, la oligarquía argentina. No se puede. Vos te sentás en una mesa, que sos el que da laburo, el que justamente va a generar recursos que va a aprovechar el Estado para su crecimiento. Y te ven como un enemigo ya en el momento de tomar café, ya es muy difícil, ¿no? Totalmente. Bueno, hay una enciclase argentina en que ven mal o de mala manera al empleador o al que da trabajo. Como todo hay buenos y malos empleadores. Por supuesto. Como todo hay buenos y malos trabajadores. El tema es que se ha creado un sistema que ya tiene varias décadas, que fue en detrimento de la generación de trabajo. Para que haya un trabajo tiene que haber un contrato, un contrato de trabajo que es desigual. Ese contrato en que debería cuidar a las ambas partes, indudablemente no cuida al empleador. Y nos lleva a una industria del juicio que sufrimos a diario. Tremendo. Y que hace liquidar a pymes todos los días. Lamentablemente, esta situación hace que, bueno, este guarismo de que no crecen la cantidad de trabajadores privados, indudablemente se debe a algo. ¿Tenés datos concretos de esto? Porque cada vez que hablas con el gobierno te dicen, es mentira, no, los juicios, puede haber uno o dos cada tanto, pero no hay mucho. ¿Tenés datos de esto? Sí, ha crecido espiritualmente la cantidad de juicios en capital federal, en provincia, porque a veces se busca selectivamente. No tengo el número exacto, pero si no recuerdo mal, estábamos en tres millones y pico de juicios permanentes, además con una justicia que todavía no es relativamente lenta. Entonces hace que las empresas tengamos esa espada de democle por mucho tiempo. Y no sé si ustedes tienen claro cómo es el sistema de juicios en la Argentina. Contanos, contanos. Yo les pido a una persona y le pago la indemnización que corresponde por la cantidad de meses trabajados, por la cantidad de vacaciones no gozadas, etc. Se hace la liquidación tal cual. Pero esto abre la puerta para que se haga una demanda. En la Argentina se puede demandar laboralmente sin costa para el empleado, algo que digamos correcto, que es la parte débil económicamente, pero se usa esto para iniciar una demanda solicitando otros rubros que no están previstas. Horas extra, viáticos, etc., etc., que abulta una demanda al cual hay que afrontar. Porque hay que contestarla, hay que pagar peritos, hay que, por más que uno tenga toda la razón, y puede salir beneficioso porque se hace sobre la base de una mentira. O sea, aún ganando el juicio a una pyme le cuesta un 40 o un 50% de la demanda. O sea, que tiene que pagar peritos de abogados, tiene que pagar abogados de ambas partes, tiene que pagar costas, y aunque salga beneficiado, tiene que pagar. ¿Qué termina pasando? Segundo, se termina arreglando por alguna cifra intermedia. Por lo tanto, el trabajador cobra una indemnización y a su vez cobra a unos años un juicio que no era tal. Esto es lo que la industria de juicio que estamos viviendo en la Argentina, ya de varios años. Por lo tanto, cada despido es un juicio al corto o mediano plazo. Igualmente, las pymes le pasa una vez, le pasa dos, le pasa tres, pero el que se quema con leche es una vaca y llora. Claro, después no tomás más, claro, no tomás gente, tomás lo mínimo necesario. O contratás. Por debajo de tus posibilidades. Vos fíjate qué locura, ¿no? O sea, estamos hablando de empresas que seguramente podrían tomar más personal, seguramente porque lo necesitan, pero no lo toman por miedo. Totalmente. De acuerdo a estimaciones, las pymes podrían estar absorbiendo rápidamente, si cambiaran el sistema laboral, en un 30% más. Estamos hablando de llevar a unos 2, 3 millones más de personal en el mediano plazo. Estamos hablando de mucha gente que podría entrar al sistema laboral. Se terminarían los planes, porque los planes son una consecuencia de la falta de trabajo. Exacto. O sea, lo importante que es el trabajo, el trabajo no permite producir en la Argentina, a su vez, hay gente que no consigue trabajo y que tiene que pedir o solicitar un plan para sostenerse. En el 2002, Dualde dijo que iban a durar 6 meses los planes, ¿te acordás? 6 meses. Sí. Madre mía. Pero esto marca la falencia que hay desde los gobiernos, porque esto ya no es, esto excede a un gobierno, se ve a varios gobiernos, estoy hablando de guarismo de más de una década, el sistema laboral que lleva más de 5 décadas, esto evidencia la problemática. Y cuando uno escucha al ministro decir que no va a cambiar nada, que el sistema está, y cuando uno habla con sindicalistas y que en forma conservadora piensa que nada cambie, realmente me preocupa. Me preocupa no solo como empleador, sino me preocupa como padre, porque a mis hijos les va a resultar muy difícil poder conseguir trabajo en Argentina. Y uno lo ve la cantidad de jóvenes que poco a poco se van emigrando a buscar trabajo. A los que vinieron a buscar nuestros abuelos en la Argentina, venían a buscar trabajo. Hoy, los nietos se van de la Argentina porque no hay trabajo. José Luis, ¿cómo te va, Raúl? Te saluda. ¿Y por qué digo, yo te vengo escuchando y he sido testigo de que una demanda ha generado que cierre una industria y eso nos deja sin deburo y demás? ¿Y por qué sigue siendo mala palabra? Me imagino, ya tangencialmente lo dijiste, pero me imagino que en algún punto también el sindicalismo talla en eso. ¿Por qué sigue siendo mala palabra en Argentina, reforma laboral? Bueno, yo creo que porque hay muchísimos intereses creados. Hay mucha gente que vive del trabajo. Al trabajador le llega relativamente muy poco dinero con todo lo que aporta al empleador. Y en esa suma de retiros que le hacen al trabajador, hay muchos interesados. Particularmente creo que es así. Y acá no es solamente los sindicatos. Hasta hay cámaras empresariales que cobran porcentajes del trabajador. Un 1, 2, un 3, el sindicato, el 4, 30, 15. Cuando uno observa que por cada 100 pesos nominales que le paga al trabajador, el trabajador recibe aproximadamente unos 60 pesos, es realmente preocupante. Pero a la empresa no le sale 100. A 100 pesos que paga, tiene que pagar cargas sociales, demás cosas. O sea que le llega a pagar casi 150 para que el trabajador reciba 60, aproximadamente. Podemos dar los números correctos. Además, hasta es confuso. Si trabaja en comercio, tiene un porcentaje. Si trabaja en la industria, es otro. Bueno, hay distintos niveles de descuento. Y qué diferente sería todo si el trabajador recibió esos 150 pesos que tiene que sacar del bolsillo o el empleador realmente cambiaría bastante. Y a su vez, inmerso en un sistema totalmente improductivo. Tengan en cuenta que en la Argentina hay 19 días de feriados al año. Más un día seguramente del gremio son 20 días laborales al año. Es un mes laboral que las empresas pagan. Uno dirá, bueno, pero no quieren feriado. Todos quieren un feriado, pero alguien lo paga. Y eso hace a los costos. Suma los costos y esos costos se trasladan a los precios. Entonces, como eso hay muchas improductividades, lo sabemos nuestros empleadores cuando tienen delegados, en donde prácticamente en muchos casos no aparecen en la fábrica y tenemos que mantener su sueldo. Bueno, hay muchos factores que aumentan la improductividad en la Argentina. Por eso, cuando uno escucha comentarios de poder reducir la jornada laboral o la cantidad de días trabajados, sería ideal, como pasa en algunos países de Europa. Pero la Argentina no está preparada. Para eso sí seguimos con el sistema laboral. Yo voy más allá. Yo no creo que haya que hacer una reforma. Yo creo que hay que sacar de cuajo el sistema laboral argentino. Hay que cortar y dar de vuelta. Hay que empezar nuevamente. Tenemos un sistema laboral que tiene más de cinco décadas. El mundo cambió muchísimo. Aumentó la tecnología. Hay internet. No contempla nada. Para que ustedes tengan una idea, el convenio metalúrgico nos exige entregar un litro de leche a cada persona que sube el DAO, que hace trabajo de soldadura. Se descubrió por los años que el consumir leche, en vez de ser bueno para la salud, sino fija las toxinas. O sea que es contradictorio. No obstante eso, los sindicatos nos siguen exigiendo que le entreguemos la leche o supa. Para que veamos, es un punto nada más, para que vean lo atrasado y lo anacrónico que está el sistema laboral. Sin duda. José Luis, interesantísimo. Te vamos a volver a llamar para seguir analizando un poco lo que nos está pasando. porque, insisto, ustedes son los protagonistas de esta historia, los que tienen las herramientas para ayudar al país a salir a flote, pero bueno, nada, la famosa dirigencia política y sus bemoles. Te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias por el tiempo y gracias por escucharnos. Abrazo enorme. Ahí lo teníamos a José Luis Conturo, el presidente de Camina, la Cámara Argentina de la Industria Metalúrgica Argentina.